hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube aquí en el show indoor soccer hoy les traemos nuestra gran semifinal en la liga de 7 y 8 años entre el equipo de Lewisburg que lo vemos aquí a los muchachos y por este otro costado vemos al equipo de pipi vistiendo una camiseta color vino bueno pues amigos ahí escuchamos el silbido y empieza esta semifinal entre el equipo de nipi y el equipo de Lewisburg y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!